¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. ¿Pero la diosa hará lo mismo? No. ¿Qué te pasa? Normalmente sería la madre quien lo haría. Si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero... Somos varias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra... y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Gran matriarca Tirsa. ¿Qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, no, no. ¡Levántate! ¡Ya casi es la hora! ¡Claro que sí! Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Pero... Somos paridas. Tú lo elegiste. Y ella... Bueno... Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. ¡A por la declaración! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh madre! Precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor. Así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloh! ¡Aloh! ¡Ah! 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 Y así bendecimos su nombre ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña Serás cerca, ¿cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis Que la criaras Pero dejando a un lado el afecto Ya basta Y tú Bendecir su nombre como si fuera un honor Conozco mi deber hacia ellas Y hacia ti Estoy aquí Y allá donde vayas Voy a seguirte Bienvenidos a Horizon Zero Dawn Pues señores y señoras Sin más dilación Comenzamos este juego Continúo con datos completos Y limitados Continúo con datos limitados Un segundo Un segundo Utilización de sangreado Misión de libertad Historia Pam 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 Pantalla Campo de visión Relación de aspecto Simbolo ¿Vale? Ultra Snip San Gras Revolución A que Un segundo Continúo con кажется Surocorro Con Vale, ya hemos ajustado los gráficos, para atrás, nueva partida, modo historia. ¡Aloy! ¡Aloy! Anda, mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Oye, pues gráficamente es una pasada. Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. Madre mía, los bullying están haciendo. Es una amarilla, evitémosla. Cool. ¡Ay! ¡Shh! Vamos. ¡Ay! 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 No me oirá. ¿Esto es una... cueva? Parece estrecho, pero puedo pasar. Deben de ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. El mundo metálico, o sea... Rost dijo que nunca entrará en lugares así, pero no puedo encontrar una salida. Hay algo ahí delante. ¿Qué es eso? ¿Alguien muerto? Ahí hay algo que brilla. ¿Alguien muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Está chulísima, ¿eh? Una puerta metálica cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ha cambiado de color? La puerta ha cambiado de color. ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡Papá adora a su pequeño gran hombrecito! Oye, de verdad, es fascinante el diseño y las caras de Aldo. Estoy tan calladito y no estoy con otros juegos un poco más hablador porque me estoy dejando guiar y disfrutar por esta magnífica obra. No le daba muchas oportunidades. Este rollo, o sea, sí es la repercusión que ha tenido, pero este rollo de mezclar pinosaurios de hierro en una coca prehistórica, ¿no? Pues es una combinación muy rara, pero no sé. Vale, le he dado a mi tir sin querer. Le he dado a mi tir sin querer, no sé por qué. Ah, vale. Esas formas... ¿Qué significan? Coge tu arco. ¿Arco? Deja de murmurarle a ese... juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes enrascuños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas normalmente. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. No me. Tienes uno? No, no. No, 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 no. No, no, no. Ahí, que no te vean Pequeño No, Aloy Esas máquinas se llaman vigías Debes aprender a evitar su mirada Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré Escucha bien y haz lo mismo que yo Quieta Espera a que pase No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta Otro más Deja que pase Otro más Ven, por aquí Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás Y agachada serás más silenciosa que de pie Espera Ese era el último Sigamos Muy bien No te han visto ni oído No te alejes La manada estará cerca ¿Quién es? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo ¡Ev! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Ev! ¿Dónde estás? Ignóralo Somos parias y él es de la tribu A lo mejor no le gusta la tribu Entonces es idiota Venga, busquemos el rebaño Sígueme Ahí ¿Nos ves? Se llaman galopadores ¡Ah! ¡Para! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo Es mejor acercarse sigilosamente No te preocupes Los alcanzaremos en la zona baja del valle Ya lo verás Ahora Quiero que busques rocas que te quepan en la mano ¿Por qué? Aloy Haz lo que digo y busca las rocas Te enseñaré a usarlas Con esas valdrá Sígueme Ahí está el rebaño Vale Hora de lanzar unas rocas Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No Pero pueden distraerlas Guiarlas a una trampa Por ejemplo, ese vigía O nos ocupamos de él O alertará al rebaño Y correrán antes de que estén a nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy A menos que las silenciemos primero Quédate aquí en el risco A mi señal Lanza rocas y atrae al vigía hacia mí Espera a mi señal Arroja una roca cerca de mí ¿Qué tal? Vale Es que la lluvia Bien Ahora Busca tallos de madera del risco de esas plantas Usa los tallos para las astas Y las esquirlas de metal para las puntas Bien Nunca te quedarás sin flechas Si sabes fabricar lo que necesitas Vamos a usar esas flechas Sígueme Aquí Agáchate entre la hierba Y no haga ruido Es hora de matar a tu primera presa, Aloy No, no, no Una de las más débiles Pero hasta la más débil puede matar a un cazador Si es descuidado Debes estudiar a tu presa Su coraza es dura Pero hay puntos donde es vulnerable Como el ojo ¿Se te ocurre alguno? El depósito del long ¿Es un punto débil? Sí ¡Dale! ¡Sigue así! Hoy lo has hecho bien Pero tienes mucho que aprender Mañana entrenaremos más ¿Qué ha sido eso? Ese chico Por la cena de los valientes Sígueme, Aloy ¡Rápido! ¡Ah! 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 No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una espantilla y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Que sí, puedo escabullirme. De eso nada. Madre mía con la niña. Debo moverme despacio y sin hacer ruido para que no me vean. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. No pueden verme. ¡Suscríbete al canal! Debo ir con cuidado. Tengo que ver sus frutas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Shhh... ¿Por qué soy una patria? ¡Aloy, no es el momento! ¡¿Quién era mi madre?! ¡Aloy, ya te lo hablo! No nos corresponde saberlo ¿Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí? ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana... Las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí. Lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro. Y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. Os voy a decir una cosa. No sé si intervengo en algún momento. Pero he visto muchísima cinemografía. He visto muchísimas películas. Y me dais cuenta que hay mucha gente que no juega juegos. Un juego como este, para lo que llevo jugando y que no me entra, no es mi tema. Es increíble. Es increíble. El diálogo, la historia, los gestos, todo. Es increíble. La escena, la escenografía. La música. usa el dinamismo y te pone no se quedó niña por mucho tiempo ahora veamos cómo ejecuta esto vamos a ver la jugabilidad ya nos va a ganar con Rost la voz suena como a Michelle DeGeneres esto es un menso y mira lo bonito que es cómo se puede hacer tú sobre todo esto es increíble que currazo de todo dejadme un segundo revisar porque te lo juro que Michelle DeGeneres la voz es la voz de Michelle DeGeneres de verdad Aloe has venido cuando dijiste que íbamos a ir de cacería no esperaba tener que seguirte el rastro a ti debemos hablar he estado pensando en tu entrenamiento Aloe has aprendido a cazar y a sobrevivir pero me temo que hay algo que no te he enseñado ¿lo aprenderás ahora? por supuesto siempre aprendo lo que quieras enseñarme últimamente ha habido problemas es una oportunidad para aprender esta lección pero será peligrosa debes venir preparada ¿o vas a morir? desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas ¿flechas ígneas? ¿de qué clase de problemas estamos hablando? cuando lo tengas todo reúnete conmigo ahí en las puertas más allá de corazón de madre ¿la puerta norte? ¿justo al borde del abrazo? sí ahora márchate reuniré las piezas pero también le haré una visita a Karst Aloe ese hombre incumple la ley cada vez que te habla y me alegro de que lo haga quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias pues entonces lleva munición esa arma te vendrá bien esta noche eso suena muy mal te veo en la puerta norte vale entonces estoy poniendo un nivel para allá vale una tira o pulsamos por aquí el mapa el más que le está ahí abajo vale una vez abierto un ataque me El abrazo No he ido más allá del valle en toda mi vida Eso cambiará después de la prueba Dos días En dos días tendré respuestas Dos días y sabré quién era Y por qué soy una paria desde que nací Como si pudiera haber una excusa para eso Es la sin madre No hablo con aquellos a los que las matriarcas desterraron Corazón de madre Dos días más y sabré cómo es estar ahí Tanta gente apiñada en el mismo sitio Supongo que allí nadie se siente solo ¡Suscríbete al canal! No, no es chatarra No vas a ayudar ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya Todo me da igual ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana Está en peligro Fue a por un chatarrero por cuna de madre Y temo por su vida No puedo ni levantarme Y menos ir tras ella ¿Me ayudarás? Intentaré ayudar a tu hija Asegúrate de que esté bien Te lo ruego Ideal para un viejo remedio Ya no pasa si te hagan ¡No! ¡ diaphragm! ¡Chau! ¡Trell tumbas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! No sé qué están cazando, pero no parece una presa fácil. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí Esas explosiones y gritos más allá del abrazo ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás De momento esperaremos a la oscuridad ¿A la oscuridad? No lo entiendo Esas explosiones vienen de fuera del abrazo ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy Ahora esperaremos ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Claro que a eso le preocupa Te aceptarán como una de la tribu Y yo seguiré siendo un paría Al que rechazar Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy Hablaremos de eso luego Vale Vi a Karst y conseguí esa aturdidora de la que te hablé Podio imaginarme lo que ese tramposo Te habrá cobrado por un arma así No fue barata, pero merecía la pena Tal vez Pronto descubrirás lo que vale Todavía falta para que anochezca Creo que voy a descansar Buena idea Esta noche no habrá tiempo para dormir No es así No es así No es así ¿La puerta abierta para una paria? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos fuera del abrazo. Esto sí que es la naturaleza salvaje. Amenazas a las que no te has enfrentado. Vaya coraza. ¿Qué clase de bestia era? La tribu las llama Dientes Cerrados. Son relativamente nuevas y ceroces. Sigue la senda. No falta mucho. Esa cabaña. ¿Qué le ha pasado? Una máquina. Eso pasó. Una coraza de vigía. Recolectaré las piezas. Permanece atenta. Ahora ya nos falta mucho. ¿Por qué somos los únicos aquí fuera esta noche? ¿Por qué no la cazan los valientes de la tribu? Lo intentaron. Los restos que pasamos eran suyos. Y mañana saldrán a cazarla de nuevo. No va a hacer falta. A esta máquina la mataré yo. O ella. Una logia entera. Destrozada. Por Dientes Cerrados. ¿Cuántos había? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Ostras. Ostras. Ostras, Pedri. Joder, con lo de Boston Dynamics ¿Cómo han evolucionado? Pues muchísimas gracias por la información Puedo usar la hierba para acercarme Veamos, ¿dónde puedo colocar mis trampas? Vale, ahora ponemos el cable eléctrico Ahora me cazan ellos Vale Me aviso Vale Ha sido simple ¿Por qué te he traído aquí? Para responder preguntas, ¿no? A lo oí La supervivencia requiere perfección Debo pulir mis habilidades contra una máquina nueva y peligrosa No Vamos Son terrenos de caza de los Nora Hay que protegerlos Sin tu victoria sobre el diente cerrados ¿Cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy Durante años has entrenado para ganar la prueba Pero solo por ti Como valiente Tu deber será luchar por tu tribu ¿Mi tribu? Dijiste que no los necesitaría Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti La fuerza de ser independiente, Aloy Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo Después de la prueba Y cuando me haya ido Terminamos aquí Vamos Juli Está interesante Hoy será tu último día en el abrazo como una paria Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan Cuando tengas que ir a corazón de madre Te estaré esperando por el camino Volveré a la cabaña contigo Todavía no me dirijo allí Tengo otros planes ¿Ah? ¿Por ejemplo? Te estaré esperando cuando sea el momento Entiendo tu última lección, Rost ¿Ah, sí? Pero si voy a tener que defender algo Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero Te veré en corazón de madre Así será Vale, vamos a dirigirnos hacia allá Esto no tendrá el final, tranquilo No, 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 no Vale, un segundito porque creo Una mochila de viaje para viajar Vale Para ir más rápido de punto a punto Aloe Debemos hablar Pues es hora ¿Lista? Sí Supongo Hay más ruido de lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Todo es más grande de cerca Pronto te resultará familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca la gran matriarca Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? Estoy preparada ¿Nos vemos en casa en unos días? No me encontrarás allí, Aloy Toma Quédatelo Como recuerdo ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No No Tú debes estar con la tribu Y yo siempre seré un paria Pero ya te dije que tenía una solución Iré a verte en secreto Voy a ser yo quien incumpla la ley No tú Ni siquiera tienes que hablarme Este Vínculo conmigo solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu Ya has vivido suficiente tiempo aislada No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres Esto Es un adiós No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga, Aloy Y a ti Qué duro, ¿no? Debo dejarlo ir Por ahora Primero la prueba Después ya averiguaré Dónde ha ido Vamos a por la prueba entonces Yo pensaba que la prueba Era lo de los dientes de sable Pero no ¿Tantos años? ¿Para qué ahora? Vamos a ver Te darás la vuelta, paria O sufrirás Tú decides Abrir paso Abrir paso Abrir paso Valientes, apartad Ella es bienvenida aquí Corazón de madre se abre para ti, niña Ven Pocos Noras son tan maleducados como esos ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser, señor? Acompáñame Llevo esperando este día Mucho tiempo ¿De veras? Pero, pero de momento Debo dejarte Tengo más extranjeros que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu Los Karya Están observando la prueba ¿Y cómo odian los Nora, los Karya? ¿Karya? Pero eso es problema mío Hablaremos luego Mientras Disfruta del festival O Bajando por el camino a la derecha Verás a un viejo amigo impaciente por verte Pero Aquí no conozco a nadie Eso mejor díselo Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Esto me gusta más que la propia prueba Ojalá disfrutáramos esto Estoy esperando a que mi hermana vuelva de una cartería Madre la joder ¡Aloy! Eres tú, ¿verdad? Eres... Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco Ya veo que no me reconoces Claro, fue hace mucho tiempo Me llamo Tep Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste de un rebaño de máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día Llevo años con ganas de volver a verte Esperaba que vinieras a la prueba Como ves Eso de cazar no era lo mío En vez de eso hago prendas para la tribu Fabrico ropa y armaduras Te he preparado un atuendo para este día A tu gusto ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada Es mi agradecimiento por lo de hace años Y va siendo ahora Vale Ah, sí Te sienta perfectamente Ah, gracias Tep Nunca había tenido nada igual Bueno, es para ti Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas Cada atuendo tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Bueno No quiero entretenerte más Ve a la logia de las matriarcas Si quieres ver a Tirsa La reconocerás Un gran edificio de madera Con una multitud furiosa esperando fuera Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu Sí, por eso están enfadados Los Karya visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra Espero que lanzas, ¿no? Aún así Mejor agáchate Podría levantarme Si quisiera Pero no quiero Hace un calor digno de incendio Yard, bájate ahí Y es bastante malo que estés borracho Escuchad atentamente Pues tendréis que contarlo cuando ya no se vio Al principio Toda la vida procedía de la madre Personas, máquinas y bestias Todos eran sus invitados ¡Aloy! Ven aquí ¿Karst? ¿Qué haces aquí? Cuidado Haz como si no nos conociéramos Se supone que no debo comerciar con los parías del exterior ¿Recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué generoso eres hablándome ahora? No seas así Sabes que mañana te animaré en la prueba Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes Y si necesitas algún suministro de última hora Soy tu hombre Vale A la tarea Horda Atoño El alta cuerda se obturbió el codo de Guerrero Vale Y ahora comprar Armas Manejo Danza cuerda Ok Vale Vale, a ver Hasta luego, Karst Buena suerte Vale Vale Las misiones La principal Vale Cuaderno Inventario Habilidades Vale Vale Inventario Vale Debo Vale Lo bueno Lo bueno Bueno Bailidad Una Baila Trabaja Doduo favour Pronto bendeciremos la prueba Pero tenemos huéspedes que recibir Ya hace dos años que estamos en paz con los Karya Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Estos emisarios vienen a nosotros bajo un estandarte de paz ¿Pack is Pack? Traigo un anuncio de gratitud ¡Es asesinos y escobistas! ¡Es asesinos y escobistas! ¡Dejad esa fruta! ¡Fiel es Nora! ¡Dejad esa fruta! Soy Oseram no Karya Así que hablaré claros El decimotercer rey Sol era un asesino. Lo era. Un tirano y un monstruo. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karya. Pero el decimotercer rey murió hace dos años. ¿Quién lo mató? El decimocuarto. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de labios del decimocuarto rey. Por favor. ¿No podéis escucharle? Gracias. Gracias. Anuncio de gratitud. Escrito de la misma mano del rey Sol Abad. Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante. Parece que ese es un gran material. Hombre a calvo. No tenemos desigualdad. De los Karya contamina en la tierra. ¿Dispositivo desconocido detectado? ¿Qué significa? Llega un foco. Igual que el mío. ¿Dónde ha encontrado? Eres la única persona que he visto con un foco. ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya. Supongo que no lo eres. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué pasa? Disculpa. Un fallo. Olin. Trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora. Ahora vuelvo. Espera. No. Hablamos luego. Tengo que irme. Vaya. Creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Eh. Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría ese cacharro en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. Te queda genial. Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos, pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias. No sabía si iba a ser capaz. Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos. No los culpo. Debería irme a la bendición. Sí. Quizá no deba decirlo, pero... Es evidente que tu sitio no está en este páramo. Es decir, eres inteligente. Está claro que eres muy capaz y... No sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado al anterior rey Sol? ¡Ja! Capturada, sí. Muerta, no. Hace falta más que un oscar ya para acabar con esa. Se escapó. Y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré echando un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición. Así que quizá nos veamos. Un palo. Debemos olvidar lo que los Karya le hicieron a nuestra tribu. Que la madre... La gran matriarca Kirsa se ha pasado de la raya al invitar a los sanguinarios Karya a nuestra tierra. Y a los Karya vengan a arreglarlos. No les negaré la oportunidad. Vale, se pueden morir desde altura. Estaba probando porque ya estaba siendo muy irreal. Pues claro que Bast ganará. La bendición empezará cuando los aspirantes estén listos. ¡Aloy! Ocupa tu sitio ahí mismo. El farol de oración es tuyo. Lo hice para ti. ¡Blasfemia! Hermanas... ¡Aspirantes! ¡Aspirantes! Frente a vosotros hay un farol de oración creado por vuestra madre. En su honor, prended la llama. Esto es por mí. Por lo que hice para llegar aquí. Y las respuestas que obtendré al ganar la prueba. ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oye la fregaria! ¿Qué es un hijo sino la esperanza de una madre? Una llama resplandeciente que se eleva y vuela con el viento. Navegando por el viento hasta caer y de uno a dos se transmite la cadena del amor. ¿Es cosa mía o el estopado está raro? Tengo que hacerle unas preguntas. Debería ir a Corazón de Madre. ¡Sí! ¡No existe! ¡OOOOOO! ¿Se enamoraron? Despojo sin madre. ¿Qué has dicho? Busca tu cama, Paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia. Creía que eran las letrinas. ¡Tu presencia mías! Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La Paria sin madre. ¿Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. ¡Para ya! Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora. Aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari. Perteneces al exterior, no a corazón de madre. Y desde luego, la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es muda. Tú no. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Lo que recuerdo es que los demás niños vieron que eras un monstruo. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la sorprendida mañana, Paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Pues lo ha cerrado aquí. Bueno, primer día en corazón de madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Comodidad y distracciones. Es lo que creo. La comodidad no es mala. Comodidad es debilidad. Hablas igual que mi madre. Siempre puedes volver a vivir en el exterior si quieres. Mientras tanto, descansa un poco. ¡No! ¡Ah! ¡Valientes! ¡Preparaos! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Tu trofeo está roto, Mario. Parece que necesitarás otro. Tengo que alcanzarlos. Otro. Tengo que alcanzarlos ¡Ahora con la calma! Solo tienes que acabar Ya están todos menos una ¿Tiene la paria? ¡Iba detrás de mí! Me había parecido fuerte Eres la última, chica Más vale que te pongas en marcha Bast ganará, bala Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente ¡Espera! Esa senda es antigua El año pasado murieron dos allí ¡Se cae a pedazos! Mejor acabar última que acabar bajo tierra ¡Por la madre! ¡Estás loca! ¡Se va a bajar! ¡Venga! ¡Eh, Canberra se pone peor! ¡Es una locura ir por ahí! Ya solo puedo seguir Para ahora mismo ¡Venga, ahora! ¡Más rápido! ¡Espadida! ¡Tengo que seguir! ¡La paria! ¿La vieja senda? ¿Está loca? Bien, recupero terreno ¡La paria no se está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? ¡Se corte! ¡Venga, deprisa! ¡Sigue así! Llevo toda mi vida entrenando Tenía en una tribu Pero yo en exterior El segundo puesto No basta Busco la perfección ¡Venga, venga! ¡Tú puedes! ¡No puedo dejar que me ganen! ¡No ha ganado! ¡La paria hizo trampas! ¡O una paria! ¡Ganar la prueba! ¡Jamás! Pues ahora ella es una valiente Lo lograste Como todos Si ponéis vuestro trofeo en el altar Pero Aloy Antes paria Ahora valiente Es la primera entre vosotros ¡Aloy! ¡Suéltame! Mantenedlos controlados Hasta que lleguen los demás No podemos quedarnos Esa es la salida Pero no llegaremos bajo su fuego No dispararán si mueren ¡Entretenedlos! Encontraré la manera ¡Va! ¡Va! ¿Te vienes? ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Ahora! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡Rápido! ¡Corred todos al cable! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos! ¡Ni supervivientes! ¡No! 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 ¡Seguir luchando! ¡No! ¡Oh no! ¡Hay más! ¡No dejen de venir! ¡Pero cuántos hay! Solo hay una forma de salir de esta ¡Luchad! ¡Pero cuántos son! ¡Aliquidando! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Se tiran por la soja! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Ahora! ¡Bajad mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bala! ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡¡Vamos todos! ¡Cargad! ¡No! ¡No! ¡Vuelve la cara hacia el sol, niña! ¡No! 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 ¡Qué malotodo! ¡Y sigue con tu tarea! ¡Como Ordersen! ¡Aloy! 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 ¡Sobrevive! ¡Aloy! Joder, vaya comienzo de juego, ¿no? Brutal Pedazo de historia ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Se muere! ¡A cogerles una blasfemia! Debería estar cerca de su madre. ¡Halvi, lo siento tanto! ¡Cierra la sierra! ¡Cierra la sierra! ¡Rost! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Necesito mi foco! ¡No! ¡Rost me salvó! Debieron encontrarme antes de desangrarme. Pero, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Mi ropa. Bien. Pero, ¿y mi foco? Aquí. Bien. Estoy dentro de la montaña sagrada. Pero, ¿sólo pueden entrar las matriarcas? No veo mi arco. El foco dañado al que le quité a ese... Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Los Nora no construyeron esto. ¡Fueron ahí! Con el resto de mis cosas. ¡Ah! A ver, ¿qué puedes mostrarme? ¡Ah! Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través... del foco de Orin. ¿Cómo es posible? Que sea rápido. Voy a entrar. Espere, identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? Su madre. Eres mi madre. ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¡Alloween! ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido. Vamos, sígueme. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. ¡Alloween! ¡Alloween! Pues la historia sigue interesante todo el rato, ¿eh? ¿Verdas que nací aquí? ¿Dentro de la montaña? Este juego no deja de sorprender. Vamos. Date prisa. Lo siento, pero la gran matriarca Tirsa dio órdenes estrictas de no dejarte salir sin ella. Vale, vale. Pues... Se espabila. Vamos. ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que morieras. Y morir cerca de tu madre es sana. La madre se impuso la esperanza. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Mi... Mi madre es como yo. ¿Pero con pelo corto? No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Alloween. La montaña es tu madre. Yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? La gran cámara. Donde la madre mató al diablo metálico. Y te concibió. Alloween, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asasinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto, vinimos y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de la matriz de la matriz de la montaña, un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero... Esto no es una diosa. ¡Alloween! Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. Espere, identificación. La diosa habla... Como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No, no, no. Acceso denegado. No, no. Por favor. Por favor. Aloy, la madre te ha hablado, como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí, porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más decapitán murieron. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas. ¿Los asesinos escaparon? Mi único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este, este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía. Lo siento, pero la gran matriarca te... Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. ¿Está hecho? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Aloy. Le dijo que sanara la corrupción. ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la Tierra Sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. Nombraréis buscadora a esta cosa. Hermana. Por una vez, Lansra. Únete. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Alolí, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora, una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines, o cuando surja la necesidad. Debería irme ya. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Bar y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde siempre. Fieles, Nora, pronto empezaremos. Purificad vuestros corazones. Debería imaginarme que los infieles Karnia se preocuparían solos. La Paria ha sobrevivido a sus heridas. Pronto me hará falta. Salvó muchas vidas. Tenemos suerte de tenerla. Pues no os voy a decir que no. Tenéis mucha suerte. ¡Aloy! ¡Aloy! ¿Qué? Bendita sea la madre. He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. Me alegra ver que estás bien. E incluso llevas puesta la túnica que te hice. Es un honor. Debo seguir mi camino, Tep. Cuídate, Aloy. Ignora. Sigue con el informe. Se rumorea que hay un demonio suelto en el abrazo. Una cosa de metal oscuro que corrompe a cada máquina que to... Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Desde que me ungieron como buscadora. Ahora abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Es que Tirsa y Jessa están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada... No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. ¿Y dónde estabas tú cuando atacaron a la partida de guerra? ¿Cuando mataban a esos niños? ¿Protegiendo tu puerta? Soy el cacique Nora y esta puerta es ojos de madre. Y a mí me han ungido como buscadora las grandes matriarcas. Así que haz lo que te digo y abre la puerta o zanjaremos esto con sangre. Cuanto antes te vayas de aquí mejor. ¿Qué ha sido eso? ¡El demonio! ¡Que suene la alarma! ¡Por la diosa! ¿Qué les está haciendo? Toma el control. ¡Prepárate! ¡Preparo! ¡Preparo! ¡Piecen aquí a mostrarse a una maldita sin padre! ¡Matadlo! 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 ¡Vamos! ¡Ariente! ¡Preparado! ¡Pelearemos contra la maldita! ¡Demonio! ¡Abre danos cuerpo! Pronto. Debo ponerme en posición. ¡Aquí viene! ¡Ostrasan! ¡Los calfadores! ¡Los vuelve locos! ¡Los va! ¡Los van! ¡Bias! 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 ¡Fue la Mike! ¡Ha caído! ¡El demonio! ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo? Esto... ¿Lo hiciste con esto? Sí. Está conectando a mi foco. Yo podría usarlo. Intentémoslo. Un par de aros de alambre. Creo que aguantará. Solo tengo que probarlo. Aloy, ¿cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allí de todas formas. Tengo que hablar con Bar. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Tev. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. Valientes, reparad esa puerta inmediatamente. Aunque haya que arreglar la base de vendas, hacedlo. Tengo que encontrar una máquina para probar el dispositivo. Tengo que encontrar una máquina para probar la base de 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 la base. ¡Fraud! ¡Fraud! ¡Fuera su hermana! ¡Fuarra! ¿Estás por ahí? ¿Puedes oírme? ¡Bron, por favor! ¡Soy Olara! ¡Bron, por favor! Debe de ser Arana, y está en apuros. ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! ¡Galopadores! Puedo probar el saboteador con ellos. Debo acercarme en silencio. No he pasado por esto para que me aplaste un rebaño asustado. Con calma. ¡Vale, vamos allá! ¡Venga, venga! ¡Funcionó! ¡Ya vamos! ¡Buen chico! ¡Ya! 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 ¡Cabalga! ¡El galopador es rápido! ¡Mucho mejor que atrás! ¡Mucho mejor que atrás! ¡Tengo que intentar sabotear otras máquinas! ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Seguro que te encuentro! ¡No puedo bajar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo bajar! ¡Seguro! ¡Mucho mejor que atrás! ¡Ahora con los golos! ¡Gracias! cuidado más cerca más bar supongo es pues señores y señoras yo creo que hemos jugado bastante ya me pilla muy tarde y la verdad que este juego es una adicción total encantado de haberle dado play y haber continuado nos vemos un próximo vídeo hasta luego